¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde por tu hogar. Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma. Ya venido América, ya venido América, ya venido América, traer la paz. Ya venido América, ya venido América, ya venido América, traer la paz. En todos los padres mandemos, en todos los padres mandemos. Me llamamos, Madre, me llamamos Madre, me llamamos Madre, me llamamos Madre, Canada. Amén. 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 Amén.